En este video te mencionamos cada cuando cambiar cables de bujías. Los cables de las bujías y las fundas desgastadas pueden comenzar a filtrar voltaje a las partes cercanas del motor, provocando arcos eléctricos y problemas de rendimiento. Reemplácelos antes de que eso suceda. Los cables de las bujías en realidad no están hechos de alambre. Están hechos de delicadas fibras de carbono. Con el tiempo, el carbono se degrada y las fibras se separan, provocando una alta resistencia eléctrica. La alta resistencia degrada la chispa, lo que da como resultado una combustión deficiente, fallas de encendido, un consumo de combustible pésimo y, en última instancia, una luz brillante de cheque en gine. Si deja que esa condición se prolongue demasiado, los cables pueden comenzar a perder voltaje a las partes cercanas del motor, provocando arcos eléctricos, problemas graves de rendimiento e incluso fallas en los componentes de encendido. Por eso vale la pena reemplazar los cables de las bujías antes de que se desgasten. Se recomienda cambiarlos durante los cambios de bujía, siempre que lo recomiende el manual del propietario, generalmente entre 60.000 y 100.000 millas. Suscríbete para más vídeos. Adiós.